Atenecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música Entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En Comercio Exterior, Economía, Créditos y Legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapabocas Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Saludo a nuestra audiencia Les habla Francisco Tossi El conductor de Italianos y sus negocios Hoy todavía no está Arturo Curátola Que seguramente estará con nosotros El programa que viene Este Italianos y sus negocios Es el programa de la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Esta Cámara de Comercio es una de las 81 cámaras Que hay en 58 países En donde hay también 160 puntos de asistencia 20.000 socios Y 300.000 contactos anuales Entre interesados Entre importadores, exportadores E inclusive cadena de valor local www.ccivires.com Ese es nuestro portal Un portal interactivo Y les permite eso Por supuesto Explorar oportunidades comerciales en Italia También Entrar en contacto con los socios En la Argentina Desde hace Bueno Un poco tenemos que decir Gracias a la cuarentena Impuesta por la emergencia sanitaria Y el gran trabajo que se ha hecho En la estructura de la Cámara A partir de las restricciones existentes Donde hacemos mucha actividad digital Y para todos aquellos que están interesados En entrar en contacto con la Cámara Pero están físicamente y habitualmente En lugares que no son La ciudad de Buenos Aires Donde está la sede de la Cámara Hemos habilitado o creado Esta categoría del socio digital Es decir, el socio que Accede a todos los servicios de la Cámara De manera digital Que prácticamente es lo que hemos venido haciendo todos En los últimos dos años Así que bueno Bienvenidos socios digitales Allí en el portal Tienen todos los modos y formas Para poder contactarse y asociarse Es una cuota reducida Y permite prácticamente acceder A todos los servicios de la Cámara No olvidemos que La Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Fundadora de la Cámara Europea En este momento el presidente De la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Es también el presidente de la Eurocámara Entonces también Un portal de acceso A la Unión Europea Hoy vamos a tener en nuestro programa A José Andrés de Miquelis De ADB LIC Agro Que es una compañía de gestión Y desarrollo de proyectos de inversión En el sector agroindustrial Si bien el nombre De ADB LIC Agro Viene de Adler Blick Que significa vista de águila en alemán Bueno Nos va a decir José Andrés De su origen italiano Y vamos a ver también La gran dinámica Y gran fuerza que tiene esta empresa Que no es solamente En lo que es agricultura tradicional Sino también en horticultura En nueces Bueno Energías renovables Y también en consultoría de negocio Y luego Tendremos a Orlando Ferreres Reconocido economista Que nos va A hablar De digamos La situación Y cómo Estamos Frente a los desafíos Que teóricamente Van a empezar Luego del Acuerdo O por lo menos De la propuesta De acuerdo Que tiene que aprobar El directorio del Fondo Monetario Y finalmente Para el cierre Va a estar Claudio Farabola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Que es Digamos Prácticamente El compañero de trabajo Insustituible En el trabajo Cameral Como se dice en italiano El laboro Cameral 19 y 10 Tendríamos al Al invitado Que ya me dicen Que está en el aire Así que voy a aprovechar Y voy a saludar A José Andrés De Miquel Y socio Y directivo De Adebelic Agro Para que Bueno Él nos cuente Un poco De su origen italiano Y luego La actividad De la empresa ¿Cómo estás José Andrés? Hola Francisco ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Ansiosos de escuchar Tu relato Tu voz Toda tu experiencia En algo tan importante Como es el campo argentino Bueno Bárbaro Vamos a empezar Con tus orígenes italianos José Andrés Porque tu apellido No lo podés negar Que es de origen italiano Eh Vos decís Sí 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 El nono De Noviligure Al norte de Génova Al sur de Milano Eh Así que Y Y la nona también Del pueblo de al lado Por parte de mis padres Y bueno Y de Calabria La parte sur Eh Zungri De apellido Mi madre Eh También También de Italia Eh Así que Y lindo Es lindo Volver al pueblo Y Y ver la piazza De Micheli ¿Has podido ir? ¿Has podido ir? ¿Has podido ir? He podido ir A hacer la Argentina Y a buscar esa oportunidad Y bueno Ellos Se fueron al campo Se fueron a Roldán Eh A un pequeño campo Donde él Donde él hacía Hacía el trigo Y Y bueno Y trabajaba la tierra Y después ya Con mi padre Que nació en el campo En Roldán Eh De dos años Eh Se vinieron Eh Para la ciudad Eh Y Y eso es un poco Eh Lo que es el El trabajo del inmigrante La verdad que Argentina Se ha hecho grande Eh Por Por ese Esa Esa Inmigrante Emprendedor Esa cultura Del trabajo Que en estas últimas décadas Tanto estamos empezando A extrañar ¿No? Por supuesto Yo me imagino Que también Bueno Ahora lo vas a contar vos En las Diversas actividades O divisiones Que tienen ustedes Que hay olivos Y Y Y Bueno Y Eso es una Típica Eh Cultura mediterránea ¿No? Como la vid Como Eh Digamos Lo que es El 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 Digamos La Esa cultura Trabajo Intensivo ¿No? Ahí en Nobiligur En Liguria Están ahí Escalonados Y trabajan Muy difícil Trabajar la tierra allí Si, si Ya les contaremos Que hace Que hace Adblick Claro Yo dije antes Que era Venía del alemán El nombre De vista de águila Que me imagino Que es La vista de águila En identificar Los mejores negocios Si Cuando Cuando Quise Eh Fundar esta compañía Quería Hacer algo Distinto Eh Para todos Los Stateholders Para todos Los actores Que se alinean Alrededor De 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 Una Una Visión De Hacer Empresa ¿No? Y Y Y Pensaba En En Qué variables O en Qué mercado Podría yo Con mis 35 Años Eh Y Y 18 Años De experiencia De trabajo Podía Volver a Emprender Yo había Emprendido Muy joven A mis 18 Años Tuve Mi Primer Emprendimiento Y Y 18 Años Después Estaba Pensando Eh Dónde Emprender Y Y Y De Alguna Manera Me Dí La Oportunidad De De Estar En Con El Libro Totalmente En Blanco Y Y Y Me Iba Al Y Business School A la Escuela De Negocios Donde Soy Profesor Desde El Año 2000 Y Estudié En El 92 93 A La Biblioteca A Pensar Y Mi Mujer Me Decía ¿Pero ¿Qué? ¿Qué? No Me voy a pensar Y a pensar En la estructura Del negocio Y Y ahí dije Bueno Hay tres variables O tres Vertientes O tres Factores Claves Que Que yo quiero Zarandear O quiero filtrar La nueva oportunidad De negocio La primera Pues no quiero depender Solo del mercado interno Eh La segunda Fue Bueno Si no vamos A depender Del mercado interno Es porque tenemos Que salir al mundo Tenemos que ser Competitivos Tiene que ser Un sector Que Argentina Sea competitivo Y la tercera Era Eh Bueno Si voy a emprender En un sector Quiero que a su vez El sector Tenga viento de cola O sea Que Que sea más fácil Crecer O emprender Y no tan Cuesta arriba En un mercado Que Que tal vez No No sea favorable Y bueno Cuando miras Esas tres Esos tres Vectores Estoy hablando Del año Dos mil Seis No había No había Muchas Verticales De negocios Donde no Depiendieras Del mercado Interno Donde seamos Competitivos Como país Y a su vez Que sea Un mercado En crecimiento En crecimiento Veías ahí Ya que los términos De intercambio Habían variado Mucho Como Como decimos Un profesor Colega Dice en el Ya El kilo De mollejas O el kilo De soja Valía Se podían Comprar Muchos más Chips Y mucha más Tecnología Año a año Versus Años anteriores Quiere decir Que los términos De intercambio Eran favorables Y con la demanda Sostenida De China Y el sudeste Asiático Y los países En desarrollo Cambiando su dieta Hacia las proteínas Bueno El clúster de soja Más competitivo Del mundo Ahí Veía una oportunidad Entonces dije Bueno ¿Qué es lo que está pasando? Ya teníamos Muchos inversores Con sus ahorritos Con su pasa Su auto O algún terrenito O algún departamento Que veían El crecimiento De la siembra directa Y de Argentina Como líder Y el crecimiento De la soja Estabas antes De la 125 Antes De la 125 Esto fue 2006 Y ahí Es donde Dije Bueno Vamos a entrar En el sector Del agro Y voy a Estructurar Un modelo De negocios Donde Donde Integre El capital Minorista De esas personas Que quieren diversificar Parte de sus ahorros En economía real Del agro Siendo argentinos Y Integre A los productores Que Generalmente El agrónomo De la uva Es Es gran productivista Le gustan mucho Los fierros Muy tranqueras Adentro Y a veces Le falta La mirada De negocio Para escalar Los negocios Para desarrollo De marca Para el manejo De las finanzas Yo dije Bueno Yo puedo aportar Eso Puedo aportar El capital A través de Representar A pequeños Inversores Y el agrónomo Se puede dedicar 100% A lo que le gusta Que es Producir Y no estar Corriendo atrás Del banco Corriendo atrás De informes Contables Y todas Cosas Que les aburre Y que a su vez No dominan Y así nace Arblich Como un puente Entre el capital Minorista Y el productor Con buen carácter Con una curva De especialidad Desarrollada En lo que es La producción Y bueno Hoy ya somos Más de 70 personas 1500 inversores ¿Cómo recolectas Los inversores? ¿Cómo los atraes? Empecé Solo Lógicamente La empresa La empecé Solo Y Y empecé A hablar Con los amigos Y con los amigos De los amigos Teniendo una filosofía De corazón abierto La gente sabe Que en Arblich Las cosas Son lo que se dicen Las presentaciones Después vienen Con lo que se dijo Que era Y cuando viene Un contrato Está lo que se dijo Que se iba A firmar Y Y básicamente El inversor Minorista Yo digo Que Arblich Es un broker De confianza Y después Viene la compañía Que hace siembra La compañía Que hace olivos La compañía Que hace ganadería Pero primero Es un broker De confianza El inversor Nos mira A los ojos Y Y analiza Nuestro carácter Entendiendo por carácter Y en criollo Esta gente Nos va a bien Administrar O O nos va a cagar Disculpen la expresión No, no La expresión La expresión Es muy Es muy pertinente Porque En este momento En estos últimos Mes y medio En donde Las bolsas internacionales Y las acciones También Han sufrido Notorias bajas Muchos inversores Grandes Pero también Minoristas Que por ahí Tenían valores Intermedios Y que preferían Invertir en el exterior Han sufrido Pérdidas relevantes Entre el 8 y el 20% Según el riesgo Que si lo hubieran puesto En los fondos Que ustedes arman Seguramente No le hubiera ido así Sí, sí Más allá de eso Digamos Este año Tenemos una buena campaña De granos Pero lo que decía Es bueno La gente mira el carácter La gente mira el profesionalismo Y ahí el 51% De la decisión Ya está tomada Después La tercera variable De decisión De un inversor minorista Es a qué negocio Me estás invitando Me gustan los olivos Porque me gusta el aceite de oliva Porque Digamos Me gustan los granos Porque Digamos Me gusta la producción Me gusta un negocio Más volátil Que pasen cosas Mes a mes O me gusta Comprar una tierra Porque sé que Es una reserva de valor O me gusta la ganadería Porque La ganadería Tiene su pasión En muchísimos argentinos Bueno Fue El origen Digamos Económico De la nación ¿No? La ganadería Así que Así es Así es Totalmente Y Y bueno Y así Hoy Alble Con más de 1500 Inversores Hace tres años Nos propusimos Que teníamos Una historia Que teníamos Un Un track record Que teníamos Ya Curvas de aprendizajes Aprendidas Y negocios Ya de escala Como para animarnos A ir al mercado De capitales Y Y ahí Armamos En septiembre Del 2019 El primer fondo Común Cerrado De inversión Agropecuaria Junto a la firma Alaria La sociedad de bolsa Alaria Es la líder En el mercado De las ALIC De los agentes de bolsa Como se llaman ahora Sí, sí Inclusive el líder El líder en el trading De bonos El líder en el mercado Con liquidaciones Una líder grande Digamos Tiene ese PR Claro Es socia De la cámara De comercio italiana En la Argentina También José Andrés Mira que bien Y bueno Y Ernesto y Juan Confiaron en nosotros Y bueno Y así nació El fondo Que ya lleva Tres rondas Donde tenemos 19 inversores Institucionales Donde las principales Compañías de seguros Como Sancor Seguro La mercantil Andina San Cristóbal Zurich La segunda Son inversores Nuestros Y cajas Previsionales Y a su vez Inversores Que fueron Entrando A los distintos Fondos A través Del Banco de Galicia Como colocador En ganadería O de invertir online O la gente De COEN Aliados financieros En el fondo De grano Así que bueno Hoy Somos un jugador En distintos negocios Para producir Cereales O leginosas Carnes Aceites Frutillas Y generar Divisas De exportación Generar Inversión Mover Las economías Regionales Donde estamos Con una mirada De sustentabilidad Una mirada De alinear Intereses Respetando Respetando mucho A todos los integrantes De la cadena Productiva Y generando Un equipo De talento Porque en realidad Es lo único Que tenemos Como compañía Porque administramos Capital de tercero Alquilamos tierras De tercero Contratamos servicios De siembra Cosecha Fumigación Y fletes Y lo que hacemos Nosotros Es organizar Digamos El capital Y todos los negocios A través De El talento De nuestros Setenta Profesionales Y ya hace Hace ya Ocho años Con un grupo De los mismos Inversores Que nos siguen Que ya son Socios Inversores Amigos Hicimos Una fundación Que se llama Biblix Compromiso Social Donde detectamos Chicos De bajos Recursos Económicos Y alto Potencial Académico Y los Becamos Con una Beca Dineraria Y un Tutor Para que sean Los primeros Profesionales Que puedan Recibirse De la Universidad En familias Que tal vez Los padres No han Podido Ir al Colegio Y hoy Tenemos Cien Chicos Que Que están En el Programa De becas Ya muchos Recibidos Tenemos Doctores Médicos Abogados Rescatistas Y eso Es De alguna Manera El triple Impacto Que decimos De que Toda empresa Tiene que Tener Que es Generar La sustentabilidad Respetar A todos En la Cadena Productiva Y a todos Los stakeholders Y a su vez Poder Ayudar a otros A incluirse En el sistema De trabajo Y el profesionalismo De la Argentina Podemos Hacer O podés Vos Hacer José Andrés Un ejemplo De cómo Sería Digamos La La actividad Es decir Alguien Que nos Está Escuchando Y dice Bueno A mí me puede Interesar Entra acá En el portal En el portal Le van a Bueno Ahora te dejo A vos Le van a Decir Cuál es el Mínimo Cómo Va a Funcionar Te lo Dejo A vos Sí O sea Nosotros Siempre Recomendamos Que Alguien Tiene que Diversificar Sus ahorros En tres patas En finanzas En ladrillos Y en economía real De ladro Siendo argentina Y le asignamos No más que el 15% O a lo sumo El 20% De mis ahorros Si yo tengo 100.000 dólares Ahorrados Está bueno Tener Algo en ladrillos Tener Algo en Finanzas Ya se da De renta Fija O renta Variable Y tal vez Participar Con 15.000 O 20.000 Dólares En dos O tres Negocios O un negocio Del agro Por eso Nosotros Tenemos Desde propiedad De tierra Que Es una Renta Equivalente A un bono Americano Donde tiene Una renta Del 2-3% Y juega La revalorización Pero no tiene Riesgo O proponemos Invertir En una Tierra Ya Desarrollada Como es Aglicolivos En Mendoza Donde tiene Un riesgo Bajo Medio Para producir Aceitunas Y aceite De oliva O Entrar En la ganadería Que es un negocio Más corto En lo que es Kilos de carne O entrar En granos Que son siembras A escala Y básicamente Los montos Van desde 500.000 pesos Hasta 10.000 dólares Oficiales O 20.000 dólares En Las frutillas Y eso es Entrar Como inversor En un fideicomiso De administración Privada Después Hay 15 días Al año Donde se abren Las ventanas De los fondos Comunes Cerrados De inversión Donde se puede Entrar Ya con Montos menores De 1.000 dólares 500 dólares A través De La bolsa Y cualquier agente De bolsa De la Argentina Pero básicamente Lo que yo le recomiendo A cualquier inversor Es que no solo Vea la página web Y que mire Las alternativas Y que nos escriba Para tener un asesoramiento De un gerente De inversiones Sino también De que pregunten Funciona su sector Quienes somos Que mire Quienes componen Los equipos Que Si uno Trabaja En el mercado Petrolero Le podemos dar Referentes De inversores Nuestros En ese mercado Siempre terminamos Conociendo Un conocido En común Y eso puede hablar De la manera De trabajo De Adlic Y los valores Que hoy La Argentina Se ha olvidado Un poco Y para nosotros Es lo primordial En el actuar De cualquier Equipo Y hombre Nos podés Anticipar Alguna cosa Nueva Que tienen Pensada Para el futuro José Andrés A ver Estamos Lanzando El lunes La La catorceava Campaña De granos Donde El negocio De granos No solo Estamos Planteando Sembrar Las 45 mil Hectarias Sino Estamos Entrando En el negocio De insumos Combinado Con el negocio De El financiamiento De la cadena Productiva Y combinado Con el Trading Boutique En lo que es Comercialización De Girazol Alto Leico Y originación Esto hace Que el inversor Que entre En al Granos Va a estar Entrando En una empresa De siembras A escala Diversificada En los otros Verticales De negocio De la cadena De valor Donde le da Una mayor Estabilidad Al riesgo Productivo Y potencia Al negocio Por eso De las últimas Siete campañas Seis fueron Positivas Incluyendo esta Que estamos por cerrar Que viene muy bien Y la que fue Negativa Fue la gran Seca Del gobierno De Macri Donde A pesar De que Fue 7% En dólares Negativos Tuvimos 80% De renta En pesos Porque hubo Una gran Devaluación Nosotros Pudimos copiar La devaluación Y le ganamos 30 puntos A la inflación José Andrés Me convenciste Totalmente Y yo creo Que también La audiencia Va a estar Fascinada De por lo menos Entrar al portal Y empezar A tentarse Por más que Ustedes ya tienen Muchísimos Inversores Yo te agradezco Muchísimo Lamentablemente El tiempo Nos frena Pero Lo que Te voy a comprometer Es durante el año Volver a llamarte Porque me interesaría Escuchar sobre Las frutillas Las nueces Otras cosas Que son por ahí Menos Tradicionales Para la audiencia Así que Y podemos Podemos hablar De eso Podemos hablar De hacer Podemos De emprender De los problemas Que enfrentan Los socios Que son mis especialidades En la escuela De negocios Del IAE Donde soy profesor Y con gusto Podemos Podemos Profundizar Una cantidad De cosas Así que Francisco Agradecido Una vez más De que Me hayan Tenido en cuenta Y poder Compartir Nuestra mirada Con esta comunidad Ana Que te sigue Y orgulloso De así serlo Gracias Muchas gracias Agradecemos a Andrés De Miquelis Socio fundador Y director De ADB Leak Agro Muchas gracias Muchas gracias José Andrés Adiós Vamos al corte Ecomedios Descansa Descansa escuchando El canto De las aves En nuestras Tres piscinas Circulares Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.moradadosventos.com Morada Dosventos Pipa El primer lugar Cuando decidas Viajar Informate En Ecomedios Punto com Seguinos En Tik Tok Arroba Ecomedios 1220 Gracias Gerardo Antes De la Entrevista Con Orlando Ferreres Quiero Decirle Algo A la audiencia Que recién Me sonó El teléfono Era Nuestro querido amigo Y colaborador Que ustedes conocen mucho Martino Rigacci Bueno Está pasando Por un Trance personal Muy serio Con su mamá Así que A veces Es difícil Comunicarnos Yo lo había llamado Él me contestó Bueno Ya hablaré después Pero Le deseamos Mucha suerte Y un gran apoyo Por parte De nuestra audiencia A nuestro Querido amigo Martino Rigacci ¿Está Orlando Ferreres En el aire Gerardo? Orlando Ferreres ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos Francisco? ¿Todo bien? Mirá Nosotros estamos Muy bien Acá En el estudio En la radio Pero Estamos un poquito Digamos Preocupados Por los acontecimientos Económicos Hoy se habló De la posible Falta De gas Para Bueno La industria Y para el invierno Se está discutiendo En el Senado El acuerdo Del fondo Monetario Por otro lado Hoy el petróleo De vuelta Superó En sus dos Versiones La barrera De los 100 dólares Las bolsas Por lo menos En los últimos 45 días Como tendencia Han bajado Así que también Eso Es una desvalorización Y pérdida De capital Internacional Y mañana Empieza la guerra Contra la inflación Así que no sé Si Así es No sé Cómo Cómo lo ves Está bastante Está bastante bien Descrito Todo Lo que está pasando En este momento Efectivamente Hay muchas Preocupaciones Además de la guerra Con Ucrania Por Rusia Y todo eso Tiene sus consecuencias Como el petróleo También la soja Las demás commodities Agrícolas En fin Muchísimos productos Están aumentando De precio Y hoy La tasa de interés También aumentó En la reserva federal Claro que 0.25 Pero por lo menos Ya mostró Una tendencia No fue mayor A la esperada Pero bueno Es también Una tendencia Que se va a estar dando Y por eso Las bolsas Están mostrando Una situación De declive Porque al subir la tasa Bajan las acciones Y los bonos Eso es obvio O sea que Nosotros nos encontramos También Acá en la Argentina Con el tema Del Fondo Monetario Internacional Que hay Un exceso De discusión Sobre el punto Me parece a mí Y tal vez así Que hasta el propio Máximo Kirchner Renunció A la presidencia De su bloque Por ese motivo Según se supo Nos parece Una exageración Evidentemente Porque El problema No está Digamos En quien se endeudó Sino como seguimos Ahora Y lo que Trata de hacer esto El gobierno Es digamos Deshacerse De sus compromisos Y que La oposición Lo apruebe Y ellos creen Como que no lo aprobaron Evidentemente Es una idea Medio equivocada De gobernar Porque la oposición No puede estar gobernando Por eso Que se redujo Todo a un Punto Que era Aprobamos El endeudamiento Con el fondo Pero no El programa Bueno Pero eso es lo que Prevé también La ley de endeudamiento ¿No? Prevé que el Congreso Tenga que aprobarlo Sí Sí Se prevé Sí Eso era necesario Que se aprobara Porque bueno Es parte de la ley ¿No? O sea Pero que también Está digamos No No se quiso aprobar La ley Tal como la mandó Guzmán Si no Se redujo A esta parte Nada más A eso voy Y bueno ¿Y qué te parece? ¿Qué va a suceder? Porque eso se va a aprobar Aparentemente También en el Senado Con la división Del Digamos Del bloque Oficialista Y el acompañamiento De los opositores Pero Después el directorio Del fondo monetario Suponemos que lo va a aprobar Pero bueno La vida sigue Y eso es una condición Necesaria Pero parece que mañana También hay anuncios De precios Este Congelados Y otras cosas Instrumentos parecidos La guerra contra la inflación Mañana Sí Hoy es el fondo monetario Y mañana la inflación Pero El fondo monetario Va a estar mandando Todos los trimestres Un equipo de técnicos De especialistas Que van a ir chequeando Todo lo que se va haciendo Para ver si Se está cumpliendo El programa de Argentina O no se está cumpliendo Y yo creo que en eso Va a ser bastante estricto Porque No se puede Digamos Engañar a todo el mundo Y menos al fondo monetario Internacional Que va a mandar A gente técnica Para hacer el control Lo mismo va a pasar Con el tema De la inflación Que yo creo Que se van a tomar medidas Un poco Como ustedes dicen De tipos superficiales Y control de precios Y salarios Y ese tipo de cosas Sin tomar en cuenta Lo básico Que es la parte fiscal Y monetaria Que son las que explican La alta inflación Que tenemos Que en este último mes Fue muy alta también Y que todavía puede ser Más alta En marzo Porque están los controles De precios Que se van a aflojar Yo creo En materia de nafta En materia de electricidad Y gas Y otros sectores O sea Yo creo Que la inflación Depende en marzo También vamos a tener En cuenta La parte educativa Que va a subir O sea Es un mes Bastante complicado Para la economía De la inflación Y yo creo Que va a haber Bastante problema Y yo creo Que por eso Que digamos El fondo Decidió mandar Gente Todos los trimestres Para no desviarse Demasiado De lo que tiene que hacer E ir subrayando Las diferencias Que pueda haber Con el programa original Que está hecho Digamos Por Guzmán Y por su gente Con el acuerdo Del fondo Por supuesto Pero que Va a tener que ser cumplido Por la Argentina ¿No? Y eso ¿Cómo se compatibiliza Con el objetivo Por ejemplo De bajar los subsidios? Hoy Se hizo pública A través de un portal Una carta Que le manda El secretario De energía Al ministro Y al presidente Donde le anuncia Que el recorte Presupuestario Del mes No le permite Cumplir Con la compra De gas Y de combustible Y eso Claro ¿Cómo? Bueno Después Se aclaró Un poco Después Eso Como que Se le van a dar Los fondos Para que pueda Cumplir Con los compromisos Del mes de marzo ¿Se habrá aclarado Por la carta O se habrá aclarado Porque se iba a aclarar De todas maneras? No sé Yo creo que cuando Recibió la carta Estaba el ministro De economía Con el secretario De energía O sea que Es un poco ridículo Todo eso ¿No? Claro Pero eso Antecipa Tiempos turbulentos Entonces Sí Efectivamente Son tiempos turbulentos Que van a estar Pasando por la economía Argentina Y de estos dos años Vamos a ver De todo lo que ocurre En otros países Y acá también Porque es una conducción Económica Muy endeble Muy poco seria Y en consecuencia Comete muchos errores Como por ejemplo Ayer pasó también Con el Ministro de Relaciones Exteriores Que dio una charla En inglés Pero digamos Le costó mucho Darla en ese idioma Porque no es un experto En el inglés Entonces Bueno Y se supone Que un ministro De Relaciones Exteriores Tiene que hablar Por lo menos Dos idiomas En inglés Es uno de ellos O sea Hay muchas cosas Que se van a Y eso Que era La exposición mundial De la alimentación Que es un Un evento Digamos Donde la Argentina Tiene que aparecer Siempre Con Estando Resaltada Porque es uno De los Mercados Donde podemos Digamos Nosotros Habrá Salida Claro Si efectivamente En un mercado Digamos Donde estamos Somos líderes Se mostró Una Una prueba Digamos De la falta De eficiencia En el panejo Del lenguaje No está No es terrible Pero digamos Es un defecto Que puede ser Considerado Por la Cancillería Como Como algo Medio grave Porque se difundió Mucho Esa versión Y realmente Preocupó un poco A mucha gente Que se sintió Que no estaba A la altura De sus De sus Conciudadanos Ahora Yo creo que Sí Disculpame No Yo creo que Igual En materia de alimentación Vamos a estar bien Porque tenemos Los productos Adecuados Y la Argentina Es un gran productor De alimentos O sea Que por ese lado Vamos a estar bien Yo creo Que además La cosecha Va a ser buena Parece La cosecha No es muy buena Pero debido a que No es muy buena Los precios Son buenos Los precios Entonces se va a dar Un aumento De precios Que se va A poder Transformar En dólares Y es lo que más Necesitamos nosotros A mí me que El acuerdo Con el fondo También además De devolvernos Los dólares Que le vamos pagando Nos van a dar Como 5 mil millones De más Para que aumentamos Las reservas O sea Que también Tiene su parte Digamos positiva El acuerdo Con el fondo Que es lo que No va a votar Cristina O por lo menos Se supone Que no va a votar Cristina Realmente No entendemos Bien qué pasa Bueno Y desde el punto De vista Un poco más Amplio Digamos Internacional ¿Cómo ves El panorama? Porque ha habido En el año 2020 Y en el 2021 Una fenomenal Emisión En dólares Y en euros Creo que también En yuanes Y eso Eso Dada las circunstancias Ahora De esta guerra Rusia-Ucraniana Y la involucración De otros actores No parece Que vaya a favorecer El comercio mundial Y si no aumenta La demanda No nos va a afectar Mucho A nivel internacional Digo La inflación Bueno La inflación Puede ser Que se vea afectada Se está generando Inflación En varios países Entre ellos Estados Unidos Que está alrededor Del 8% Y según algunos Puede llegar al 10% Todavía En los próximos meses Después bajaría Pero evidentemente Que la inflación Se va dando Y con Digamos La expansión monetaria Que hubo Y su falta de control Porque ahora Tendría que empezar A ver una reversión Bastante buena De todo eso Que se daría A través de la suba De la tasa de interés Pero no está Demasiado fuerte Esa idea Por lo tanto Yo creo que va a haber Una inflación Bastante alta En este año Y posiblemente Próximo año O sea Que nos encontramos Frente a un problema Para los que ahorran En dólares También complicado Porque la inflación Va a ser en dólares También ¿No? Claro Claro Y además Y además Posiblemente También Podamos tener El factor De la restricción Energética A un eventual Crecimiento De la producción Claro Por supuesto Que Por supuesto Que la restricción Energética Puede ser otro Factor más Que influya Negativamente En la situación De Argentina Sobre todo Si falta energía Como se supone Que va a faltar En algunos sectores Aunque sea Afectar a la industria Lo digo A la familia Pero Yo creo que Eso se va a notar Mucho En materia productiva Y bueno Ahí tendremos Las consecuencias O sea Que tenemos Un panorama Bastante complicado ¿Vos no ves Ninguna Buena noticia Por ahí? ¿Vos que sos Un especialista En encontrar Buenas noticias Orlando? No 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 encuentro Muy buenas noticias Todavía A pesar de que Las busco Pero no No se las ven Me parece que Todo está Bastante complicado El gobierno No actúa Digamos Demasiado Eficientemente Y todas Las medidas Que toman Son bastante Endeables Y por otro lado No están bien Orientadas A frenar La inflación Y frenar El déficit fiscal Y la expansión Monetaria O sea Que son complicadas Desde el punto De vista Macroeconómico Lo único bueno Que podemos decir Es que El dólar Los dólares Financieros Y libres En los últimos meses Han estado Bastante tranquilos Y eso quizás Se lleva Al acuerdo Con el fondo Que va a mostrar Este aumento De los 5.000 Millones De dólares En las reservas Y entonces Va a tranquilizar Un poco El mercado cambiario Que venía muy mal En los próximos Anteriores 30, 40 días Y ahora Se va a tranquilizar Un poco ¿No? Bueno Eso es algo Porque Bueno Obviamente Lo estamos viendo Pero también Un poco Lo que vos observas Es que se desinfla El componente Digamos Especulativo Dentro de lo que es El mercado Del dólar Al alcance De todos Sí, por supuesto Llamémoslo así El dólar Al alcance De todos Podríamos llamarlo Y queda El factor Bueno Propio De la inflación Que va a venir Y que es cierto También va a influir Y vos pensás Y vos pensás Que va a seguir Este desdoblamiento Cambiario Yo creo Que va a seguir Va a seguir Puede ser Que la brecha Sea menor Ya es un poco Menor al 100% Puede ser menor Todavía Pero evidentemente Se está dando Y se está dando Una situación En la cual No se esperan Cambios sustanciales En política Cambiaria Sino que va a seguir Más o menos Como hasta ahora Yo creo que eso Va a permitir Que el mercado Cambiario libre O al alcance De todos Como vos decís Va a seguir Un signo alto Y no No va a bajar De 70% Yo creo O sea Que nos esperan Dos años Bastante complicados Que será Hasta que encontremos Una nueva Alternativa política Si es que la encontramos Donde podrían Cambiar mucho Las cosas ¿No? Claro Yo creo que Se espera Que eso ocurra Y tengamos en cuenta Que durante Este tiempo Tampoco Se van a hacer Las grandes Inversiones En infraestructuras Infraestructura Que el país Necesita Por ejemplo Esto que se habla Tanto del Gasoducto De vaca muerta Hacia la costa Llamemos la Atlántica Claro No sé Con qué O sea Hoy tenemos Todavía financiación De organismos Internacionales Como el BID Banco Mundial Y algo La Corporación Andina de Fomento Pero no en los niveles De lo que De lo que se necesita Para un gasoducto De esa envergadura Que bueno Sería la forma De poder Paliar El déficit Energético ¿No? Lo que pasa Que el precio Del gas Está como 40 dólares El millón De BTU Y cuando Estaba en 4 El año pasado O 3 y medio O sea Subió mucho Y eso Permitiría Digamos Financiar Un gasoducto Para traer El gas A los centros De consumo Que son los que Le va a faltar Oferta Ahora En el invierno Y por eso Que hablamos antes De la posibilidad De falta Para la industria Y otros sectores Donde Se justificaría Tener un gasoducto Nuevo Que uniera Digamos Todo lo que es Vaca muerta Con La zona Del mar Y efectivamente Donde está el consumo Yo creo que eso No sé si va a ocurrir Pero existen buenas posibilidades De que ocurra Aunque sea más tarde Pero yo creo que eso Se tiene que dar No tenemos más alternativa Que generar Ese gasoducto Para poder abastecer A los centros De consumo Con el gas necesario En lugar de tener Que importarlo Como sería Mucho más caro También Importarlo Que producirlo Propiamente Claro Hay una cosa Que a mí Le pregunto A una persona Que sabe Como vos Que no me No la No la entiendo Muy bien En Estados Unidos A pesar de Supuestamente La debilidad Política Que ha demostrado En este conflicto Rusia-Ucraniano Hay un récord Prácticamente De ocupación Y además El dólar Se está revalorizando Frente al euro Y a pesar de todo Tienen inflación Y aumenta ¿Qué significa? ¿Cómo se lee eso? Para un economista Que todas las monedas Inclusive el euro También tienen Gran expansión Monetaria Estados Unidos También Y se revalúan Entre ellas Pero todas Pierden un poco De valor Entonces Y eso es lo que Llaman inflación Producto de la expansión Monetaria Que hubo En estos últimos Dos años Y que todavía Nos está arreglando Realmente Hay preocupación En el mundo Por esta expansión Monetaria Que no Tiene corrección Y que todavía Los bancos No se atreven A hacerle frente Porque Estiman que La guerra Ruso-Ucraniana Y otros Posibles conflictos Como puede ser Con otros países De la zona También puedan generar Digamos Distintos problemas De oferta Como pasa Por el tema Con el petróleo Que van emaneciendo Desde el barril Cualquiera De sus categorías O sea que Hay un poco De temor De los bancos Centrares Para tomar medidas Muy drásticas Respecto De la expansión Monetaria Y de la tasa De interés Bueno De hecho El banco Central Europeo Amagó Unos dos O tres días De no comprar Más bonos Y lo dijo Inclusive Lo anunció Y ya Fue una Semicatástrofe Así que Evidentemente Cada decisión Macroeconómica En estos países La Unión Europea Estados Unidos China también Vamos a tener Que seguirla Con mucha atención Porque van a tener Fuertes consecuencias Yo lo creo Muchas gracias Orlando Ferreres Economista Maestro de Economistas Te agradezco mucho Y bueno La verdad Que vamos a estar atentos Y es posible Podemos convocar Próximamente Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Francisco Hasta pronto Gracias Felicitaciones Por el Proyecto Gracias Claudio Farabola Director Ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina ¿Cómo estás? Bien Bien Francisco Un saludo a vos Y un saludo A todos los oyentes Bueno La verdad Un lujo Tenerlo A Orlando En el Programa Y bueno Nosotros también Estamos viviendo Algunos reflejos De lo que estabas Comentando Orlando En los últimos días No sé si los oyentes Saben Pero para Italia Ucrania Es un país Importante En particular Para alguna Materia prima La sarcilla Para el mundo cerámico Las maderas Para los muebles Los chips Etcétera Para la calefacción Minerales de hierro Aparte Obviamente El tema energético De gas Así que No Inclusive Inclusive Para el mundo textil Inclusive Para el mundo textil Había exportaciones Importantes A Ucrania Claro Yo creo que Bueno Por ahora Ojalá que eso termine Más que todo Para la población Que están sufriendo Y bueno Pero los reflexos Como dijo Orlando Aunque termine hoy Van a durar un tiempo Por ahí Es importante El tema De la Reconsideración Del sistema Empresario Y geopolítico Europeo Y no solo europeo El tema De la guerra Para Argentina Por ejemplo Rusia Es un grandísimo Comprador de alimentos Manzana Por ejemplo Hoy hablábamos Con Con la gente De Neuquén Con el Ministro de Producción Facundo López Raggi Y bueno Estaba hablando De ese tema Un tema Frutioartícola Es muy complicado Para Argentina Porque en particular Digamos Es un desemboque Muy importante Para parte de Muchos productos De exportación Si Pera Manzana Todo Pera Manzana Y otro producto El alimento Por lo general También alimento Confeccionado También mayonesa Por ejemplo Pero son cosas así Importantes Pero bueno Abandonando esto Quiero cambiar Directamente La onda Me parece Que los oyentes Me acompañan Y quería anticiparle Un tema interesante En este momento En lo cual Se necesita Necesitamos Digamos Retomar Un poco El espíritu La ganas De avanzar Y un empujón Para el nuevo año La Cámara Decidió Promover una actividad Nunca la habíamos Hecha Para el día Veintinueve De abril Lanzamos Tan suficientemente El primer El primer torneo De golf De la Cámara De comercio Italiana Por ahí No es un deporte Muy común Pero si es un deporte Interesante Para estar al aire abierto Para ser sustentable Como dicen Y para pasarla bien Para hacer un momento De networking Volverse a encontrar En un espacio seguro Porque es un espacio abierto Pero también Pueden intercambiar Ideas Palabras Esa es un poco La lógica O sea Yo no juego al golf Pero puedo ir a acompañar Exactamente Yo tampoco juego al golf Tampoco Bueno ya somos dos Por lo menos somos dos Podemos hacerlo En equipo de cuatro Porque son A mi me explican Una línea Quiere decir Cuatro jugadores Un equipo de cuatro jugadores Entonces Podemos hacer la línea De lo que miran Lo que juegan Eso es interesante Pero aparte Broma Es un momento importante Los japoneses Los empresarios japoneses Creen que es un momento Muy importante Ellos hacen mucho negocio En ese momento Ellos están muy 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 loco De como se dice Para el tema Del golf Pero para nosotros Es un momento Para abrirnos de vuelta Encontrarnos de vuelta En cien lugares Así que Se va a hacer En el golf Reserva Cardales Un lugar muy lindo Muy lindo Y vamos a estar Acompañados por todas Las empresas Pasando por Por el tema Empresarial Bueno Hay preocupación En el sistema La nueva Comunicación Del balcón central Fue citada La 7466 Que ha puesto Todavía un torniquete Sobre el tema De la transferencia De dinero Y sobre el tema De las importaciones Etcétera Ojalá que la firma Del acuerdo Ojalá que el Senado Apruebe Y con eso Por ahí Un poco De tranquilidad En el mercado Y nos permite Y sobre todo Para el pago De importaciones De bienes De capital Y de materia Y de materia prima ¿No? Claro Yo creo Importante Subrayar Esta cosa Para los oyentes Componentes De materiales Que sirven Para producir Así que Bueno Ojalá que Que las cosas Se pueda Arreglar Y bueno Y podamos retomar Un poco La senda Del crecimiento Y un intercambio Comercial Más Balanciado Y hablando 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 De esto De importaciones Disculpame Claudio Pero Podemos hablar Del webinar Justamente Sobre operaciones De importación Que se va a realizar El 22 de marzo A las 10 horas ¿No? Por el socio B. Carra Exactamente Bueno Nosotros Estamos Como dijiste bien Y como se dijo También en el programa Anterior La cámara Es marzo O sea que la cámara Reactivó Su actividad El tema de las capacitaciones Para nosotros Es importante Este es un tema Para nosotros Un Un Webinar Importante Porque Hay muchas dudas ¿No? Muchas empresas Siguen Con mucho movimiento Por ahí No tienen muchos Expertos internos O el programa de comercio exterior O la aduana Es nuestro deber Como cámara de comercio Tratar de ayudarlo Con nuestros técnicos Y expertos Para que ellos puedan Un poco Districarse Si se dice en italiano Claro O sea Orientarse ¿No? En esta Ubicarse ahí Ubicarse Exactamente Así que pueden contactar La cámara Para solicitar El formulario De inscripción También Con otras noticias Que no es precisamente De la cámara Pero son Con quien nosotros Colaboramos Codo a codo El consulado Italiano En Buenos Aires En el marco Del Italian Design Day 2022 Invita al encuentro Con la diseñadora Sara Ricciardi Y el evento Es el miércoles 23 de marzo A la 18.30 En la sede Ubicada en Marcelo Tealber 11.19 Tercer piso Lo digo esto Porque el próximo Programa Ya nos va a tomar Después ¿No? Ah, sí, sí, sí Muchas veces Eso pasa Pero Design italiano Los jóvenes Designer argentinos La verdad Que son Una joya La cámara Ha trabajado En muchos En muchos momentos Digamos Sobre el tema De design Joven Sobre todo En la moda En los muebles En las cosas La verdad Que hay una Profesionalidad Muy interesante Y me parece Que la experiencia Obviamente italiana Entre los mejores Designers al mundo Puede dar un empuje ¿No? Una nueva acción Un nuevo rentamiento A los jóvenes Así que yo necesito A los jóvenes Que se inscriban Los que tienen Deseo Los que tienen Visión Digamos Porque también Muchos de estos jóvenes Hemos visto En nuestro trabajo Trabajan para pymes Después en Argentina Y le dan un salto De calidad ¿No? Por ahí son pymes Que nunca Pudieron contar Con un designer Pero bueno Estos son jóvenes Les interesa Son dinámicos Tienen espíritu Proactivo Y es una buena manera Muchos de ellos Tienen su trampolín Justamente Es una pequeña Demideada empresa Que por ahí Nunca ha pensado En utilizar el design Como instrumento ¿No? Para poder vender más Una excelente iniciativa Antes de cerrar El programa Claudio Te invito A que nos unamos En la celebración Porque 17 de marzo De 1861 En Torino Se proclamaba La unidad De Italia Y justamente Ha sido designado Por el Curinale Con el día Día de hoy Bueno Entonces vamos a desearle Un feliz cumpleaños A tu papá ¿Cómo se llama tu papá Claudio? Alberto Un feliz cumpleaños Alberto Y bueno Te agradecemos muchísimo Ha sido Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Gracias Y hasta el próximo programa La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos En el Generación Costanera Generamos energía Para construir juntos Un futuro mejor Conoce más en Enel.com.ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Ítalo-argentinas Promueve la Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola Producción General Producción General Producción General